El cruce irregular en la frontera de México y Estados Unidos se mantiene a pesar de las leyes antimigrantes. El cruce irregular en la frontera suroeste de los Estados Unidos no se detuvo en el mes de marzo, pese a lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador y el propio Biden, que según, debido a las acciones de ambos países para detener la migración, el cruce de personas en situación de movilidad está disminuyendo. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice una cosa muy distinta a los discursos de los presidentes. Pese a la amenaza de la puesta en marcha de una controversial legislación que convierte en crimen el ingreso al país por Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que en el mes pasado se arrestaron a más de 137.480 migrantes en puertos de entrada a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La cantidad se mantuvo casi igual a la de febrero, cuando se detuvieron a más de 140.644 migrantes. Se estima que la posible puesta en marcha de la ley en Texas, que le permite al estado arrestar y deportar a migrantes en la frontera, pararía algo la migración. Sin embargo, esto no ocurrió. Por el momento, la entrada en vigor de la legislación se ha mantenido suspendida, pero la amenaza de que simplemente sigue allí. Y esto, muchos pensaban que iba a detener a los migrantes. Sin embargo, las personas en situación de movilidad continúan tratando de entrar a los Estados Unidos. Y en otras noticias, hablando de México y del tema migratorio, más de la mitad de mujeres migrantes en México afirman haber sido víctimas de delitos. Es así como se hace una denuncia al gobierno de México, al Instituto Nacional de Migración, para que presten más atención y ayuda a las mujeres migrantes dentro del territorio mexicano. Pues el 53% de las mujeres migrantes que han pasado por México afirman haber sido víctimas de algún delito o incidente de seguridad durante su tránsito en el país. Esto según una encuesta realizada por la Organización Plan Internacional en México. El estudio Mujeres Adolescentes en Crisis, Impacto de las Políticas Migratorias en Ciudad Juárez, reveló además que el 28% de las mujeres encuestadas reportó incidentes de secuestro o desaparición forzada. Asimismo, el 40% de las mujeres migrantes reportó haber sido víctimas de extorsión económica y el 34% dijo sentir mayor vulnerabilidad en el camino por una cuestión de género. Es por eso que se presenta una denuncia a México con la finalidad de que se implementen nuevas medidas para proteger a mujeres migrantes dentro de territorio mexicano. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.